Ya que estamos platicando de este tema, en Iztapalapa se lleva a cabo, como lo decía Pepe, la 181 representación de la Pasión de Cristo en el barrio de la Asunción, donde comenzará este viacrucis. Sus vecinos se sienten evidentemente muy orgullosos de esta tradición. Es la calle de Aztecas del barrio de la Asunción en la alcaldía de Iztapalapa, donde los ánimos de los vecinos son distintos a los de otros días, pues esta semana sus muros recrean a Jerusalén. Este viernes arranca el viacrucis de la 181 representación de la Pasión de Cristo que se organiza en esta alcaldía y que culminará con la crucifixión de Jesús de Nazaret rumbo al Cerro de la Estrella. Desde la Casa de los Ensayos, donde desde 1943 se organizan los pormenores de la representación de Cristo, la señora Lourdes Cano y sus tres hermanas también cargan con la cruz de mantener viva esta tradición, pese a las adversidades de la pandemia. Por lo que guardo es la responsabilidad que mi papá nos dejó, este legado, que él en su lecho de muerte nos pidió, que no dejáramos morir su Semana Santa. Agradecimos los que quedamos, o sea, le agradecimos mucho a Dios, porque pues a nosotros no nos tocó perder a un familiar, así de que ya no supimos dónde quedó, si se murió, si no. Gracias a Dios, Diosito fue tan generoso con nosotros, que nos permitió ahorita estar contando todo esto. Pese a la gran responsabilidad para Lourdes y la familia Cano, el ser parte del comité organizador es incomparable. Es algo muy hermoso y es algo que se esperaba, y qué bueno que le dan el valor a esta Semana Santa, porque es una fe que todos tenemos, y las personas que trabajaron mucho, 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 son las personas, yo creo que ahí demuestran tanto amor que le tienen a la Semana Santa. Las esperanzas no están perdidas. A las afueras de este recinto, las nuevas generaciones que viven en la Asunción están listas para ser parte de la recreación, como la joven Jimena, quien a sus 13 años participará cargando su cruz. Por una paga de manda, porque mi abuelito se puso malo y baja, estaba agradeciendo porque salió bien. Tenía una, es que no me acuerdo, pero es de su pie. Vamos a salir desde aquí, vamos a recorrer los ocho barrios. Efecto. Y vamos a subir al cerro. En los muros de este barrio se respira el orgullo de los Iztapalapenses por albergar una de las tradiciones más antiguas de la Ciudad de México, y en la cual se estima la llegada de dos millones de asistentes. Por ahora, los vecinos cumplen mandas, y el orgullo de albergar esta tradición está muy latente. La vida hemos vivido aquí. La verdad, esta es una tradición que llevamos desde pequeños nosotros. Pues precisamente uno de los orígenes que me motivó para recibir por segunda ocasión a la imagen fue ese, el mal estado en el que estuvo mi familia. Y obviamente en agradecimiento a que conservan aún todavía la vida la gente que estuvo mal en su momento, en agradecimiento a eso lo hicimos.